Mira esta maravilla de tarot, ella cuántos tarot, cuántos tarot tiene, Julián? No, ya, hoy ya perdí la cuenta. Yo colecciono aprendedores y ella colecciona? Tarot. Pero mire, cómo así que esto es el tarot de las clarachías, el tarot de las ángelas Aguilar, el tarot de las pavolajaras, por qué? El tarot de las musas. ¿Ah, musas? Ah, no entiendo el tarot de ella, yo he escuchado otra cosa. ¿Por qué es el tarot de las musas, mi querida Julián? Tú cambiaste solamente internamente y no vamos a decir la palabra, una letra, una vocal nomás. No, lo que pasa es que yo había escuchado mal, qué pena contigo. Pero bueno, además te digo una cosa, ¿hoy qué es? Ay, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Pero fecha, hoy es la fecha de 20, ¿eh? Solsticio. 21 de junio, hoy es el día más largo, solsticio de verano, una de las fechas más importantes, enigmáticas, energéticas. Que puedan existir. Hoy es diferente, ¿por qué, Juliánita Suaza? Hoy es un día de resplandor, de renacimiento emocional, de renacimiento emocional, de renacimiento económico. Hoy es un día en el cual tenemos que hacer ese proceso de interiorización, de mirarnos, de analizar, ¿qué queremos cambiar, qué queremos renovar en nuestra vida? Y por lo tanto, los colores amarillo, dorado y verde son importantes el día de hoy, en velas. Lo que nosotros nos pongamos, porque nos ayuda a subir nuestros niveles de energía. Estos tres días, hoy, mañana, o sea, tres días desde hoy, es importante que empecemos como a canalizar mucho los pensamientos, qué es lo que yo quiero, hacia dónde me proyecto energéticamente, qué deseo materializar, porque mucho de lo que nosotros pensemos va a terminar sucediendo y materializándose. Así que, ojo, con todo lo negativo, con todo lo malo. Así que haga declaraciones positivas. Haga los rituales que le ha enseñado Juliánita Suaza. Se los enseñamos hace como 20 días acá antes de que comenzara el día de solsticio. Pero hoy tenemos otro ritual. ¿Ahora hoy tenemos un ritual? Hoy tenemos un ritual sencillo. Pero shh, shh, shh. Déjamelo para el final. Déjamelo para el final y más bien hablamos de la ruleta del Zodíaco. Hoy le vamos a hablar a los nacidos de los diferentes signos zodiacales. ¿Sobre qué, mi querida Juliánita? Hoy vamos a tener un mensaje muy especial, porque como tú lo acabas de decir y lo expreso yo, hoy es un día prácticamente donde el sol nos toca, reina, y el sol básicamente nos ayuda a renacer en muchos aspectos. Así que hoy es el horóscopo de las musas, mensajes espirituales para el alma. Entonces voy a empezar con... Pues abramos la ruleta con Aries, que es el signo con que se abre la ruleta del Zodíaco. ¿Qué le dice Aries? Aries, un tiempo de emociones, un tiempo en el cual vas a sentir que todo lo que tiene que ver con tu vida sentimental empieza a tomar un curso bonito y positivo. Pero importante, no te quedes con nada guardado de lo que tú sientas y pienses que no es positivo en tu vida sentimental. Sana, transforma todo lo que tiene que ver con relaciones familiares y de amistad. Aprovecha que, ya lo dijo Juliánita, hay que decretar, decir las cosas, sacarlas hoy, 21 de junio. Oye, o sea, estos tres días es tiempo de hablar, hablar, exteriorizar, comunicar para que todo se dé en positivo. Ay, mi querido Sariano, ya lo sabe, ¿no? Vamos con Tauro, que es el símbolo de mi hermanito menor. Vamos con Tauro, Tauro, Tauro. ¿Qué dice para Tauro? Tauro es un tiempo de buscar el equilibrio internamente. Los taurinos están en un momento en el cual quieren muchas cosas, desean muchas otras, pero están como dispersos. No están tomando un camino totalmente equilibrado en su vida laboral, en su vida personal y profesional. Y eso es algo que cuestiona mucho en estos momentos a los taurinos, porque ellos tienden a ser muy organizados, psicorrígidos, exigentes consigo mismos. Estos tres días son días maravillosos para que ustedes se reencuentren con la paz y la tranquilidad de su alma y asimismo van a tener muy buena energía en temas laborales, profesionales, que les van nuevamente a ayudar a enrutar todo lo que tiene que ver trabajo, dinero y prosperidad. No dejen a un lado su vida sentimental, empiecen a elevar esa energía en confianza, afectivamente. Oye, acoja las riendas, Tauro, de su vida. Si usted es una persona que siempre ha sido muy equilibrada y organizada, vamos con los nacidos en Géminis. Vamos con Géminis, ¿qué se aspecta para todas las personas de signo Géminis? Géminis es una etapa en la cual puede tener dificultades, contratiempos en temas económicos, dineros que ha prestado, inversiones que tiene, pérdidas que se presentan, pero asimismo van a tener un reencuentro con personas de su pasado que van a ser positivas en temas laborales, profesionales y esto les va a ayudar nuevamente a sanar aspectos económicos que ustedes sienten que no estaban fluyendo muy bien. No permitan que sus miedos e inseguridades inestabilicen su vida sentimental. Hablen, dialoguen, concilien, eso es fundamental en estos días para ustedes. Ya escuchó a Wilma que estuvo cumpliendo años ayer, usted es Géminis, ¿no? Usted ya sabe, cuidadito, y echar el número de chance cuando gane, nos metan nosotros, porque solamente gana usted solo, como les parece. A ver, y entonces, ¿vamos con otros signos? ¿Hacemos de cuatro o hacemos de tres? De tres. De tres, listo. Ya venimos. Y venimos con ritual. Con ritual y además también el resto de signos del Zodíaco. Vamos, caballeros, vamos con cosas que no se han cancelado, como es echarle las cartas hoy al resto de signos del Zodíaco y empezamos con mi signo que es cáncer, mi querida Juliana. Cáncer. Para todos los nativos de signo cáncer, ¿qué pasa y qué acontece? Están en un tiempo de inspiración. Esto directamente habla de negocios, de oportunidades, de comunicaciones, de reuniones que son positivas. Es la parte económica, material. También es una etapa de tomar decisiones y decisiones que van a ser importantes a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel personal. O sea, es un tiempo de firmeza y de tranquilidad para todas las personas de signo cáncer y un tiempo en el cual van a sentir que tienen un poco más las riendas de su vida, de su existencia. Qué bueno, nos salieron las cartas cáncer. Ahora vamos con Leo y mi hermano mayor es Leo. Tu hermano mayor es Leo. Vamos a ver cómo se aspecta a Leo. A ver. Leo es un momento en el cual tienen que escuchar su voz espiritual. Tienen que ser muy conscientes de cómo sienten, de qué perciben, de qué intuyen, de cómo están vibrando energéticamente y de hacia dónde van. Porque están en un momento en el cual pueden traicionar sus ideales y sus sueños. Como que quiero una cosa, luego quiero otra y no sé para dónde voy. Tienen que ser muy firmes y decididos en lo que hagan. Porque van a tener oportunidades y caminos despiertos y abiertos en temas profesionales, económicos, que les van a abrir esa luz, esa oportunidad, ese desplegar de alas laboral y profesionalmente. Pero ustedes pueden estar como no sé ni para dónde voy, si sí o si no. Así que mucha decisión. Y terminamos este trío de signos de Zodíaco con los nacidos bajo el signo de Virgo. Para todos los Virgo, Virgo. Virgo es un tiempo en el cual ustedes van a sentir que fluyen y fluyen energética, emocional, familiarmente. Una etapa de plenitud llega a dinero extra. Van a sentir que su salud empieza como a equilibrarse. Es un tiempo en el cual van a renacer y renacer en muchos aspectos. Y, ojo, es importante que cuiden no solamente ese renacimiento, sino que se sientan seguros de las oportunidades y que todo llega a su vida por bendición. Así que agradezcan con el alma, la vida y el corazón. Bueno, terminamos. Estamos justo en la mitad de la ruleta del Zodíaco. Juliánita Sosa nos acompaña. Y no se olvide que nos va a hablar acerca de ese ritual para el día de hoy, que es 21 de junio, solticio de verano. Bueno, continuamos con Juliánita Sosa. Y quedamos en la mitad de la ruleta del Zodíaco. Ahora vamos con los nacidos en Libra. Vamos con Libra. Libra, Libra. Fíjate, casi se nos van dos cartas en una, pero Libra en este momento dice, me siento temeroso e inseguro de dar un paso adelante. Libra está en un momento en el cual como que siente que no está viendo con claridad, siente que hay muchas situaciones en su vida económica, profesional, que están como un poco borrosas, inestables. Pero es su sensación, porque ustedes en esta semana van a ver con un poco más de claridad y firmeza todo lo que tiene que ver con economía, con trabajo, hasta con firma de contratos, que va a ser positivo para ustedes. Así que no permitan que sus estados de ánimo, que muchas veces fluctúan, se apoderen de ustedes. Mantengan la fe, la confianza y su mente totalmente clara para que todo fluya a su favor. Y emocionalmente pónganse los zapatos del otro. Tengan cuidado con eso. Te jalamos la oreja, pero también te desclarecemos un poquito las cosas. Ahora vamos con Scorpio. Vamos con Scorpio. Scorpio es el ángel de la inspiración. Y cuando digo el ángel de la inspiración, es que Scorpio se va a sentir muy, muy entusiasmado y motivado porque va a estar iniciando un proyecto, algo positivo, una oportunidad que llega a su vida. Es un despertar intelectual, espiritual, emocional para todas las personas de signo Scorpio. Es una etapa positiva, pero sí es importante que cuiden su salud, en especial dolores de cabeza, dolores de espalda, porque ellos van a estar muy agitados, acelerados por hacer, hacer, hacer y materializar. Y va a ser una semana muy bonita para ustedes. Bueno, y cerramos este trío de signos zodiacales con los nacidos bajo el signo de Sagitario. Vamos con Sagitario. Sagitario, el amor renace para Sagitario. Sagitario estaba como esquivo a la energía del amor, a tomar decisiones, a estabilizarse efectivamente, pero en definitiva, mire, van a estar pisando firme emocionalmente. Y van a tomar decisiones que van a ser muy positivas para ustedes en cuanto a temas afectivos, amorosos, hasta proyectos y planes laborales, económicos, empresa, proyectos juntos como pareja. Y que van a rendir muy buenos frutos. Muy bien, mi querido, que dan tres nomás, ¿cierto? Que dan tres nomás. Y el ritual para el día de hoy, que es 21 de junio, es el servicio de verano. Vamos con los tres últimos signos del zodiacal. Vamos con Acuario. Ay, Dios mío, Capricornio, me puse nerviosa. Mire, por Dios, con esos tres pasos fantásticos. Vamos con Capricornio. Capricornio, tiempo de estabilidad. Capricornio está en una etapa de estabilidad, de sanación, de reconciliación emocional, espiritual. Es una etapa muy buena para Capricornio. Pero es un momento en el cual Capricornio tiene que tomar decisiones porque están como que avanzan y no avanzan en un proyecto, en algo laboral, profesional, que es muy positivo para ustedes y que les va a dar estabilidad y tranquilidad económica y personal. Seguimos con Acuario. Acuario es un tiempo de estabilidad, pero estabilidad de quedarse quieto, quieto en su trabajo, quieto en su relación emocional, porque usted quiere tomar decisiones de ya me voy, no quiero más, quiero soltar, quiero dejar esa relación en un pasado. Y puede que sea una decisión apresurada, que luego diga, pero ¿por qué tomé esta decisión? Me estoy apresurando, me estoy acelerando, así que quietos, no se aceleren. Y para finalizar, Pisces. Para mis queridos pisianos, tiempo de visiones, comunicaciones y viajes. Es un tiempo de apertura, de recibir lo que están sembrando. Es un tiempo de renacer, pero renacer en sueños que tenían ahí guardaditos y que pensaban que nos iban a materializar. Viajes, oportunidades, firma de papeles, contratos que van a ser muy positivos para ustedes. Y ritual, ritual positivo, positivo para ustedes en cuanto el día de hoy. Es positivo, una piedra de citrino, ámbar y también ojo de tigre. Las vamos a limpiar con sal marina, bastante agua, las colocamos en una copa con miel. Y debajo de esa copa vamos a escribir en una carta todas las peticiones, los sueños, lo que deseemos, anhelemos de corazón. Y encendemos una velita de color amarillo. Eso lo dejamos de un día para otro. Al siguiente día, cogemos nuestras piedritas, las lavamos muy bien y las colocamos en una bolsa de color dorado. Y siempre las mantenemos con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.